¡De neta! ¡Preséntalos, patos! ¡Preséntalos! Aquí les presento a mis compas, a mis amigos ¡Los Rojos! ¡Vienen bien colorados, compas Ramón! Yo creo que acaban de salir del gimnasio Se nos asolió mucho el hermano mayor Se quedó colorado Oye, pues nada, estamos en transmisión multiplataforma Ahorita en la hora de la comida de lonche y la papa Con los muchachos ya de los rojos Que van a tener un palomazo de 20 Y de neta, DJ Luis Así es, les damos la bienvenida muchachos Bienvenidos a la ciudad de Austin Bienvenidos aquí a su casa de 107.1 La Z ¿Cómo se sienten de estar aquí con toda la banda de Austin y alrededores? La verdad que bien contentos Gracias a ustedes por el espacio, gracias por la entrevista Y bueno, es la primera vez que andamos acá por la ciudad de Austin, Texas Que por ahí nos habían estado escribiendo mucho en las redes sociales Oye, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo se presentan? Y bueno, ya estamos aquí Ya estamos aquí haciendo con promoción Y muy contentos, ¿no? Porque el día de hoy se estrenó nuestro nuevo álbum Y bueno, pues qué mejor estrenándolos aquí con ustedes Y ahorita nos cuenta quién es el alumno Así es Ahorita que nos cuente Pero primero vamos a presentarlos Miren, ahí hay una y ahí hay tres Cuando esté en rojo, ahí están ustedes Salúdenme Saludos a la gente que nos está viendo ahorita en vivo Hola, hola ¿Quién vamos? Ya sabes, compadre, comadre que nos está escuchando Que puedes unirte a esa transmisión multiplataforma Ya sea a través del Facebook A través de Twitter O a través de YouTube O a través de la página 107.1.laz.com Sal y vale Ya están los muchachos de Los Rojos Vamos a presentarlos por acá A ver El mero colorado El mayor, me supongo Así es ¿Cómo te llamas, mi hermano? Antonio Ruiz Primera voz y acordeón del grupo Los Rojos Mi estimado... Espérate, estás en Texas Tony, bienvenido ¿Cómo te vas, Tony? Sí, pasas Estamos en Estados Unidos Desafortunadamente luego nos dejamos ir por la... ¿Cómo te ves? ¿Estás de acuerdo? Somos muy prejuiciosos, la gran mayoría, no todos Tú no tuviste problemas a la pasada ¿No? Te dije... ¿Estás en serio, señor? Sí, señor Muy bien, entonces Toño Ruiz Así es, Toño Ruiz Primera voz y acordeón del grupo Los Rojos ¿Por qué no me digas que son tus parientes? ¿Tú? También el zorrillo Luis Ruiz ¿De dónde? Además que ellos son el más pavaquillo Allá por San Luis Es de la colonia fobista El nortito de San Luis Ahí del fobista Ahí del fobista Algo hizo el bisabuelo que andaba ahí regalando Agarró fiesta Muy bien Y luego el segundo El segundo El segundo de la lista Ángel Ruiz Segunda voz Bajo sexto y vez de grupo Los Rojos El sándwich El de en medio Ah, porque no sé si sabía Son hermanos Sí, sí, sí Va, va Ok Y el Peque Decía hace rato El piloncillo El piloncillo El pilón Alexis Ruiz Baterista del grupo Los Rojos Y menor aquí de la dinastía Eh, ¿qué hubo? A ver Digo, con todo respeto Te calculo unos 23, 24, mi hermano Ah, chico, compadre ¿Qué te tomas? No, más chico No, más grande ¿Qué pasó? No me albure No me albure No, no Mira Eh, me gusta la comunicación normal Y su microexpresión cambió rápido Aquí, mira Aquí Dijo No, más grande No, dale, espérate Tranquilo, compadre Estudio psicología De la comunicación No, ahora en diciembre cumplimos 30 No me digas, papá Ya, ya andas llegando al tercer piso Ya, ya llegamos al tercer piso Está bien, no, está bien, está bien, está bien Hoy bájenle el boom Soy yo, ¿no? No soy yo, ya lo bajé Está conservado Está conservado El Toño Y acá, mi compadre Ángel Eh, 28 28 28 añitos 28 añitos Ya andas pegando No, pero es que llegamos y nos metemos en la guasala Ahí un ratito para conservar la goma Como si fuéramos cabritos en la guasala Y con 24 horas He chivito de 30 días Dice, dice Dice, madre Todavía no come ni hierba Pura lechita Eso es lo más sabroso Pura lechita Los tiernitos ¿Y mi compadre Alexis? Eh, 22 años Oye, ¿se ha aguantado en un rato tu papá? Tiene 22 semanas Ese sí es tiernito para que veas Como que ya andaban dejando la casa y saliendo Y mi papá se anda a ver aguitado Sí, me imagino ¿Los tres son solteros? Sí Solteros Ahí está para las chavas Así es Mira, aquí están dos de nuestras productoras de marketing A ver, Traviesa o Vivi ¿Qué onda? Nos han presentado A ver, déjame presentarte Ellas son nuestras productoras de marketing Vivi Ella es del Valle Ella es allá de Brunsville Matamoros, Brunsville Se ven chavos ¿Cuántos seis tiene? ¿Yo? Sí 24 Ay, no Dije, no vaya a ser menor de nadie No Y mira, acá la Traviesa Ella es de Guadalajara Y le va a las chivas Ah, ok ¿Qué gusto? Guadalajara Nomás que allá tiene dueño, compadre Ella, ella Mi compadre Richie Un saludo para Richie Sin problema Ahora, ¿ya te diste cuenta? 3A 3A Antonio Ángel Y Alexis O sea, esto es como Anuel, hermano Los rojos Triple A AR Pero nada tiene que ver con el grupo de alcohol No, ustedes nos chupan, ¿eh? No Sin algo, compadre No, no, no Vi tu expresión Nunca han estado en... Ah, no, es AA Perdón, perdón Es AA Es AA ¿Ustedes no? ¿Sí son AAA? Este... Sí, sí, sí ¿De repente sí se les sube el termostato? La neta No, no Tranquilones Tranquilones Somos... Todo relajado Todo relajado O sea, espérate Ya viste por qué, ¿verdad? Con exceso ¿Sí? Ya nos faltó Dijo Somos los mangos relajados Pero son mangos de manilo petacones A ver, ¿sabes qué? Que califique la traviesa ¿Cómo andan de petacas? Que dice la traviesa A ver Mira, una vez Va a quedar soltero 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 No, no No, no No, no No, no No, es que es como tú, papá En serio, en serio Es como tú Pero ni una gota de español En serio, en serio En serio Es en serio Es así exactamente ¿Estás de acuerdo, traviesa? No, no ¿De cuál de los tres? Digo, el del medio Ay, ya sé por qué No, es que le enseñé la foto Le digo, ¿con cuál de los tres? Me dice, con el del medio O sea, contigo Le digo, ah, ya sé por qué Es que eres Ya te voy a enseñar una foto De mi compasito marido Es como tú Agarró la física Richie, we love you Richie, we love you A ver Pero la otra vez ¿Te acuerdas de Elius Cuando hablamos de que No estábamos bien desnalgados los dos? Sí, sí, la verdad ¿Qué dijo? Lo único que me gusta Es lo que traes de atrás La cartera La cartera Me hubiera traído todos los miles En la bolsa de atrás Exacto A ver A ver, califícalos Que se volteen A ver, ¿cómo andas de...? A ver, tú Mira, ahí está Escala por escala Tú atraviesa Órale A ver, ahora Ahorita la traviesa Acaba de tomarle video a Alexis ¿Califica Alexis del 1 al 10? Acá en el micrófono, mija A ver A ver, a ver Como un 7 Ok, ahí está Bueno, ni modo, papayito Es como el más papa, mijo A ver, ni modo ¿Sigues, compadre? Dile, traviesa Yo mero Ah, le van a un 200 Un 8 Oye, compadre Está difícil la jueza Está difícil Compadre, no estás pasándolo Por los viejes de Monterrey Y algún día me dijo Estás muy nalgado Me vio al puente del papa No son de esas de colchoncito Chinas Ahí falta mi compadre Ángel A ver No, esto está de nalgados Un 6 Un 6 Ya los pusiste rojos Mira cómo están los 3 Bien rojos Ahora sí vamos a salir rojos De verdad Sí, somos los rojos Ahora sí Entremos a la conversación seria Ahora sí Yo los veo así Tranquilones Los muchachos De allá de Monterrey Se me hace raro a mí El hecho de que ustedes Escogieron los corridos ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué escogieron los corridos? No, pues es que Nosotros desde muy chicos En la familia Siempre hemos escuchado La música ranchera El regional El toroloche El farafaro Los tamborileros Toda esa música Nosotros ahí en el rancho Con los abuelos Nos juntamos Desde muy chicos A ser herraderos Ahí lanzamos los toros Y ponerle el fierro Y siempre tenemos tamborileros Llevamos farafaro Y todo ese rollo Entonces desde muy chicos Traemos esa música Después empezamos ya Con la intriga De los instrumentos Y con las raíces Empezar con todos los Los corridos Toda la gente De hecho En el rancho Donde es mi abuelo Trajamos un corrido Que se llama La Mata de Sandía Que a él le tocó Cuando estaba chico Que hubo una ahí Una tragedia en el pueblo Entonces desde muy chicos Traemos esa onda De los corridos Entonces empezamos con Norteño Tratamos de mantener La línea De los corridos Pero la esencia Norteño Pero ya con el estilito Un poquito más juvenil Algo más movido Pero pues No deja de ser un corrido ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero esa fue siempre La idea que quisimos Mantener nosotros La primera vez Que yo ubiqué a Los Rojos Les voy a estar bien honestos No he hecho mentiras Fue con la canción Que hicieron con Eliseo Robles Ok, ya te engañas Ya te engañas Ya que acabo Y dije Ay güey El video Y dije ¿Qué pasó ahí? Ahí la pregunta sería La neta ¿Les ha pasado uno de los tres? No, no Bueno Gracias No nos hemos dado cuenta Pero no nos hemos tocado Al compositor ¿Quién sabe? Al compositor Oye La pregunta es ¿Les ha pasado? ¿Y cómo reaccionarían Ustedes ante tal? ¿Cómo reaccionarían? Ay no nos llegue a pasar ¿Verdad? Pero sí nos ha tocado Mucha gente que viene Y nos comenta Que dice Oye es que A mí me gusta mucho la canción Porque nos ha pasado ¿No? Entonces Es algo que decimos Tú Imagínate que te pase Compadre ¿Qué harías? Pues yo soy más del lado conservador Hermano No, pues sí me da ahí el ataque Sí, sí, sí Se me sube la Billy Rubin A la vieja escuela A la vieja escuela Es que entra todavía Bueno, a lo mejor Las generaciones de ahorita Entra el Bueno, pues a lo mejor Le quedé corto yo Entre otro que entró al quite Bueno Pero ya cuando Cuando es con otra muchacha Dices Ah, hijo Pues qué le faltó Digo Y ahí hay agua Para que uno no haya llenado Ahí el El hueco Y ya entra otra Otra ¿Qué pasó? Bueno El del corazón El del corazón Ok, ok ¿Qué pasó? No rellenó bien el hueco También que es mierda Pero Oye, ¿qué pasa? No, si está Como quieras una infidelidad Compadre Remón Así es Imagínate que te la bajen ¿Qué pasó? Tú también No, no, no Bueno Para aquellos que se acaban De unir a la tradición Multiplataforma En la hora de la comida Lo enche la papa Cuando son las 12 Medio día con 20 Estamos con los rojos Directito en Monterreno de León Trajeron cabrito Sabroso Y carne asada también Carne asada Machacadito Y tortillas de harina Gluten frita Y resulta que los muchachos Tienen nuevo material musical Tienen nuevo sencillo Cuéntanos un poquito de eso Papá ¿Quién lo platica? Así es De hecho queremos comentarles A medianoche se estrenó Nuestro material Más reciente material Titulado Ni juez ni parte Donde precisamente Habla acerca de esto ¿No? Acerca de los corridos Es un tema Bueno El disco se titula Con el nombre de un tema Que se llama Ni juez ni parte Precisamente Donde habla acerca Ahora si que es un corrido Sobre los corridos ¿No? Habla mucha gente por ahí Hace la polémica ¿No? De que si son buenos Si son malos O que fomentan violencia O que hacen que la gente Se crea otras cosas Entonces este corrido Habla acerca de De que es solamente música ¿No? Dice Yo solamente soy Ni juez ni parte No estamos ni para juzgar Ni para que nos juzguen Este Si escucho un corrido Echándome una cervecita No significa que Que vaya a ser mala persona Que me vaya a ir Por los malos pasos ¿No? Es simplemente música Y nosotros creemos Que el corrido Es parte de la cultura mexicana Como Como nos identifican En el mundo Entonces Habla de Sobre este tema Ahí para que lo estén Escuchando Y ojalá y les guste A toda la gente ¿Qué hubo? Y entonces se llama El álbum se llama Ni juez ni parte Así es Y el primer sencillo Que se desprende De ese material Es el alumno Bueno no Ya habíamos estado Con otro sencillo Que se llamó Rúmbale ¿No? Ah sí El que teníamos de fondo Ese fue el primer sencillo De ese material Ah muy bien Y bueno y ahora Nos vamos con este sencillo Que es el alumno Salió la semana pasada Por ahí también Les encargamos El video oficial Está muy padre Le metimos ahí Mucha drama Mucha acción Este Entonces Bueno Este tema Que se llama El alumno En este nuevo disco La verdad que muy contento Porque la verdad Ha sido muy buena La aceptación en la gente Hemos estado Ayer estuvimos en Dallas Anterior estuvimos en Houston La gente le estaba gustando bastante Este tema del alumno ¿Qué hubo? Bueno para aquellos Es que están preguntando Los que están entrando Acabo de entrar ¿Quiénes son? Preséntenlos Dice alguien por aquí Concretamente Neylin Andrade Antonio Benítez Y Héctor Básicamente lo mismo Estamos con Los Rojos Desde Monterrey Y para que vean Los que acaban de asomar En las redes sociales Así es Otra vez Mi compadre Toño Ruiz Primera voz Acordiando el grupo Los Rojos Y por acá Ángel Ruiz Segunda voz Bajo 6 Y ves Del grupo Los Rojos Alexis Ruiz Baterista del grupo Los Rojos Ahí está Para que lo no diga Y no estén diciendo ahí Vamos Porque se nos está Nos estamos acelerando acá Y no queremos Hacer esperar A los que están En la terraza De la Z Pero los muchachos De Los Rojos Si andabas despistado Compadre Y no se vean Ni que onda Están aquí Porque vamos a tener Mi estimado DJ Luis Un palomazo Un palomazo De neta Con Los Rojos Los recibimos En la ciudad de Austin Los recibimos Con los brazos abiertos Gracias Y ahorita vamos a escuchar Todos sus exitazos Bueno Una Una probadita De sus éxitos Pero también Posteriormente va a haber comido Va a haber fotos Y toda la onda Así que Así es Entonces vamos a Despedir Esta transmisión multiplataforma Y en unos 10 minutos diría yo Nos vamos a las tardes De La Terraza a la Z Otra vez con los muchachos Ya en acción Echando grito Tamborazo Todo el rollo Los muchachos Desde Monterrey Nuevo León Los vamos a dejar Con el alumno ¿Qué te parece? Así es A ver compadre ¿Quién de acá Le hace más a la locuteada? Aquel 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 Ya dijeron Pues bueno Los dejamos Con lo más nuevecito El más reciente sencillo Del grupo Los Rojos El alumno Y así suenan Los Rojos Subtitulado por VG ¡Gracias!